¡Hola pequeñines! El cuento que les tengo preparado hoy se titula No David, del autor David Shannon. Este cuento está dedicado a los más pequeñines y narra las aventuras de un niño súper travieso llamado David. ¿Quieren conocerlo? ¡No David! Aquí está la mamá de David. Tiene las manos en la cintura y está moviendo el piecito. ¿Qué hizo David ahora? La mamá de David siempre decía ¡No David! ¡Oh oh! Está rayando la pared. ¡Hey David! Sé que eres un gran artista, pero ¿podrías hacer eso en un pizarrón? ¡No David! Eso es peligroso. Podría caerse. Quiere tomar las galletas, pero no se debe de hacer. ¡No David! ¡No! grita su mamá. Ups, David. Sé que es divertido jugar en el lodo, pero a mamá no le gusta que ensucies la casa. Todo lleno de lodo. ¡No! 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 grita su mamá. Jugar en la bañera es divertidísimo, pero debe tener cuidado para no dejar todo lleno de agua. Acá dejó tirado todo hasta un juguete. Todo se derrama. ¡Oh! ¡David! ¡Ven aquí inmediatamente! Vean chicos, David se escapó sin ropa. ¡Eso no se hace, David! Ustedes no lo vayan a hacer nunca, ¿eh chicos? ¡David! ¡Para allá! Ahora juega a ser músico de un desfile, pero es mucho ruido. ¡No juegues con la comida! ¿Cuánta creatividad tiene David y su nombrecito de papa? Pero no, no debe jugar con la comida. ¡Basta ya, David! ¡Uy, David! ¡No muestres la comida a medio masticar! Con razón tu mami se enoja. ¡Vete a tu cuarto! Creo que ya es hora de dormir. ¡Oh, oh! ¡David está enojado porque no podrá ver su programa favorito! ¡Aterriza de una vez! Le dice su mamá. ¡Ey, cuidado, David! Podrías caerte. Las camas no son para saltar, chicos. Son para descansar. Podría caerse y lastimarse. ¡Deja de hacer eso ahora mismo! ¡Uy, David! Que estará buscando en su nariz tal vez un gran tesoro de mocos. ¡Recoge tus juguetes! Le dice su mamá. Pero qué tiradero tiene este niño. Los juguetes son divertidos, pero debemos de guardar todo en su lugar al terminar de jugar. En la casa no, David. ¡Ay, no! Yo sé qué va a pasar. Ustedes saben qué va a pasar también, ¿verdad, chicos? ¡Te lo advertí, David! Sí, rompió el jarrón. Y David está castigado en la sillita de pensar. ¡Ay, está llorando! ¡David, ven aquí! Le habla su mamá. ¡Ay, qué pasa! Mami, ¿te habla, David? Sí, David. Te quiero. ¡Oh! A pesar de todas las travesuras, su mami lo quiere muchísimo. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y ya saben, cuando quieran conocer otra historia, ven y lee con Mario. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Y recuerda, suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video